Y a nivel popular, si preguntamos acerca del conductismo, y al menos tenemos la suerte de que sí que se conoce algo al respecto, lo más probable es que nos sinteticen el conductismo como una vertiente que estudia la conducta observable, desdeña los procesos mentales... Bueno, realmente es así. O sea, el conductismo no estudia lo interno porque no puede medirlo, contempla lo mental, contempla la memoria, contempla la atención, ¿cómo lo concibe? ¿Más o menos habéis dejado ya ciertas pinceladas al respecto, pero andando más en ese tipo de cuestiones? Justo me comentaba Edgar antes que había un compañero que se había leído los mitos y decía «Oye, no, sois un poco repetitivos». Claro, es que se repiten muchas cosas. Sí, efectivamente. Bueno, ahí hay dos cosas. En ese mito concretamente había dos temas importantes. Lo de que no lo miden... O sea, el conductismo o el análisis de conducta no tiene en cuenta los pensamientos, emociones, pensar lo mental porque no se puede observar, es falso ya por lo de no se puede observar, porque se establece que sí que son conductas observables, únicamente son observables para una persona. Y la clave de esto es que las conductas como pensar, ¿vale? O sea, los pensamientos, que son conductas encubiertas, esa es su definición, se diferencian de las conductas descubiertas en un sentido cuantitativo únicamente. Es como si pensar fuera comportarse, pero sutilmente. Tanto que la única persona que es consciente de esto es consciente. es la propia persona que se está comportando. Entonces, ahí en el momento en el que dices, vale, no hay una diferencia cualitativa, sino cuantitativa, ya estamos tratando todo de una forma totalmente distinta. Entonces, no lo estamos ignorando, simplemente lo estamos tratando de otra forma. Y respecto, y lo otro, el otro punto es que pongan, se interioricen estas conductas encubiertas, que las tratemos, eso me has comentado la memoria, ¿no? La atención, que las situemos dentro del organismo, ¿no? Pues ese es otro gran tema sobre por qué hemos llegado a esa conclusión, de que se tienen que situar dentro cuando son conductas y por tanto son relaciones del organismo con el ambiente, y las relaciones no tienen esa capacidad de situarse en ningún sitio. No es que no estén situadas dentro, es que no están situadas, sencillamente. Es un poco raro. Yo creo que es muy importante, para mí es la base, de hecho. Yo empecé a interesarme por la filosofía de la psicología cuando se me empezaron a cuestionar ciertas cosas. Y una de ellas es que es la conducta, el fin de conducta. A mí hubo un señor que me, bueno, un señor, un estudiante que me vino y me dijo, oye, cognitivo de todo lo que tú quieras, defíneme conducta. Yo no supe responderle, y digo, un momento, espérate. Pero, Edgar, ¿estamos de acuerdo los dos en que la conducta es el objeto de estudio de la psicología como una ciencia, no? Digo, sí, por definirme conducta. Y no supe contestar. Y fue cuando empezó todo. Con esa pregunta fue cuando empezó todo. A partir de ahí, es importante entender que la conducta es una relación. ¿Qué significa eso? Pues que no está. No está. No puedes coger la conducta. Pero, ojo, tampoco puedes coger levantar un brazo. Levantar un brazo es conducta. Cuando me estás metiendo todo el contexto, sí. Si no, es una respuesta. Y este matiz es muy importante para entender absolutamente todo. Porque si yo no necesito ver una conducta, entonces, los pensamientos, el recordar, el percibir, el imaginar, entran dentro de la definición de conducta y tranquilamente, y sin cazador, sin nada. Simplemente es una concepción diferente de lo que es conducta y de lo que es nuestro objeto de estudio. Esto me parece fundamental para entender absolutamente todos los mitos. Pero todos. Si no se parte de esa misma premisa, no va a haber acuerdo. ¿Por qué no hay acuerdo con los cognitivistas? Porque su objeto de estudio son los procesos mentales. Y tienen una naturaleza diferente a la que tienen para un conductista. El psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente. Es que ya no es que sean paradigmas diferentes que son disciplinas con objetos de estudio diferentes. Por tanto, el acuerdo es difícil. Pero hay que entender esto. Tú puedes criticar el conductismo, el análisis de conducta, debes criticarlo, pero entiéndelo. Yo creo que el objetivo del proyecto, al menos para nosotros, es más que enseñar qué es, enseñar qué no es. Y como decir, se puede criticar, pero vamos a hacerlo bien. Y no seamos burdos, no seamos ignorantes y soltemos críticas que llevan contestadas desde hace décadas. Creo que ese matiz es muy importante. Y perdón ahora el tostón, pero me parece importante porque no hemos definido conducta en ningún momento hasta ahora. Y ahora vamos a partir de ahí. ¿Y las medusas tienen conducta? No, no te haces la pregunta porque ahí es cuando entrasteis en ese debate, en ese embrollo que ahí vi que yo me quedé ya un poco y dije, bueno, yo ya no sé nada. No sé absolutamente nada. Claro, yo lo siento, pero es mi mejor tuit. La mejor pregunta que he formulado en mi vida es si las medusas tienen conducta. Y se molestó mucha gente el objetivo de eso. Eso evidentemente no lo puse porque habría quedado todo, que no habría salido todo el debate que salió. El objetivo era, el tuit es para estudiantes. Y se me ofendieron doctores en psicología. El tuit era para estudiantes. Estudiantes que dicen, la conducta está en el cerebro. Vale, ok. Las medusas no tienen conducta. Las medusas son organismos. Sabemos que los organismos tienen conducta. ¿Cómo diablos tienen conducta si no tienen cerebro? Luego se empezó con, bueno, Edgar, más que cerebro es el sistema nervioso. Luego un tuitero, no recuerdo quién, soy horrible, planteó estudios de organismos que se condicionaban sin necesidad de un sistema nervioso. Entonces realmente fue, de ahí se desplegó un hilo, la verdad genial. Pero tenía como todo objetivo eso, vamos a cuestionarnos la definición de conducta. Y a partir de ahí es cuando podemos empezar a hablar. Sí que vi que se montó un revuelo terrible y hubo mucha ofensa, pero vamos, entendí que la finalidad no era esa, sino el cuestionamiento. Claro.